Luego de 40 años de la batalla de Cangamba, donde los cubanos demostraron la voluntad inquebrantable de confianza en la victoria, se reúnen algunos de sus protagonistas con jóvenes granmenses para rememorar la efeméride. Reunidos en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, tuvieron la oportunidad de visionar el documental titulado Cangamba de Miguel Fleitas, audiovisual que muestra el valor de los internacionalistas de Cuba que enfrentaron al enemigo para liberar al pueblo angolano de la Parjela. Decirle a los jóvenes, a las nuevas generaciones, que ojalá tuvieran la oportunidad de compartir con ellos este escenario para que conozcan qué sucedió allí realmente en ese tiempo que yo misma en 1983 no había nacido aún. Y entonces, después de tantos años, conocer estos hechos, estas personas que allí estuvieron, es inmensamente más que un orgullo. Es un mérito muy significativo estar compartiendo con cuatro compañeros de la batalla de Cangamba. Me siento muy orgullosa de haber compartido con ellos aquí. Para todos los combatientes cubanos, Cangamba fue una escuela de valor. Enfrentaron una batalla desigual donde más de 15 jóvenes internacionalistas perdieron sus vidas. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!